Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy la persona que está detrás de TripTrapTravel y bueno, para empezar a deciros que este canal de YouTube no va a tener un vídeo cada semana ni algo así no es mi canal principal, mi canal principal es Instagram, que os lo voy a dejar por aquí abajo y bueno, nada, empezamos con el viaje a Mallorca Los que ya sigáis mi canal de Instagram, veréis que colgo fotos normalmente de otros países, ¿vale? Colgo fotos de África sobre todo, de Nueva Zelanda alguna, de América, de Europa bastante entonces, pensaréis, Mallorca, pero si está acá al lado bueno, pues este año, por ciertas circunstancias, me ha tocado ir a Mallorca con amigos y con mi pareja y bueno, la intención de este vídeo es contaros un poco el viaje porque no he podido hacer muchos vídeos por Instagram, no he podido hacer muchas fotos así que vamos a explicar por aquí un poco cómo fue el viaje a Mallorca que ya veréis que fue un poco movidito Para empezar, nuestro vuelo salía a las 8 y media de la mañana pero nuestros dos amigos, por pequeños problemillas, tuvieron que coger un vuelo que salía una hora antes con lo cual, nosotros teníamos que salir de casa a las 6 de la mañana para llegar al aeropuerto como muy tarde a las 6 y media, para estar, nada, una horita y media antes entonces, el chico que nos llevaba, que era uno de nuestros compañeros, tiene fama de llegar tarde no tarde, un poquito, tarde, muy tarde como que normalmente tienes que decirle que has quedado una hora o una hora y media antes para que se presente al mismo tiempo que los demás entonces íbamos un poco preocupados con eso y bueno, tuvimos un poco de pelea con él porque él nos decía, además de salir más tarde, para ir más apurando y bueno, total, al final llegamos bien al aeropuerto pasemos la noche, dormimos poco porque nos levantamos a las 5 de la mañana etcétera, ¿vale? entonces, llegamos al aeropuerto, los dejamos ahí, los vamos nosotros a pasar el control y a la hora de pasar el control vosotros sabéis que los líquidos tienen que ir aparte y tal entonces, yo siempre pongo mis líquidos en un neceser y los pongo ahí entonces, la chica del control, lo que hizo fue sacármelo todo así pim, pam y desmontándomelo todo entonces eso a mí, pues me puso un poco nerviosa porque claro, yo había estado haciendo un Tetris ahí maravilloso y a las 5 de la mañana había dormido poco, bla, bla, bla total, mientras yo esperaba que saliera mi maleta de la máquina se lo comentó a mi novio, de jolín, esta mujer que me lo ha deshecho todo que podría tener un poco más de cuidado, bla, bla, bla y aquí viene lo más fuerte el hombre que estaba vigilando la máquina, un hombre de Prosegur porque no era un guardia civil, era un hombre de Prosegur el hombre me dice ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que arreglar? Impresionante, o sea, impresionante mi cara fue algo así como esto y bueno, mi novio evidentemente vio el peligro inminente y le dijo al hombre uy, 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 mejor deja ese tema porque no salte el mostrado de milagro total, pasamos, nos esperamos un buen rato porque claro, nuestro vuelo salía más tarde nos esperamos, cogemos el avión muy bien, todo perfecto así que llegamos a Mallorca y nos vamos a buscar nuestro coche que ya teníamos reservado y al llegar la chica del coche, después de esperarnos un buen rato que nos atendieran la chica de Ocrentacar nos dice que hay que poner la fianza del coche cuando nosotros nos decimos, vale, eso ya lo teníamos en cuenta ¿no? pero nos dice que solo se puede pagar con tarjeta de crédito y que esta tarjeta de crédito solo puede ir a nombre del conductor ¿qué pasa? entre el grupo de cuatro personas que había yo era la única señorita aquí que podía conducir había otro chico que podía conducir pero tenía el carnet de hacía un mes y la compañía no le dejaba y yo no tengo tarjeta de crédito y la fianza era de unos 700 euros y no nos dejaban pagarlo de otro modo entonces, ¿qué tuvimos que hacer? nosotros ya habíamos reservado un seguro para el coche pues tuvimos que pagar además un seguro con Ocrentacar total, la broma nos ha acabado costando entre el pago de las tasas por conductor joven la gasolina y bla 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 nos ha acabado costando 200 euros de plus eso significa 50 euros más por cabeza somos jóvenes así que nuestro presupuesto es reducido así que eso fue un poco una apuñalada pero bueno, seguimos nos dan el coche y ¡oh! sorpresa grata fantástico nosotros habíamos pedido un coche que era un coche pequeño evidentemente nuestro presupuesto es el que es rollo un Peugeot 107 o no sé, no sé exactamente y nos dieron, ahí viene lo bueno un pedazo de Audi estupendísimo aquí ya nuestra cara cambió fue mejor el día maravillosamente y muy bien nos vamos al apartamento que estaba a la otra punta de la isla comimos y luego entramos en el apartamento que era espectacular pero espectacular era súper chulo lo había buscado un montón además lo escuchó súper baratito por Airbnb que funciona muy bien al menos a mí por el momento me ha funcionado fantásticamente y bueno tenía tres habitaciones aire acondicionado lavaplatos la cocina estaba equipadísima aquí de la cocina impresionante luego el salón que era chulísimo también al día siguiente nos vamos a buscar una calita lo típico de Mallorca y decidimos irnos a Escalón que está más o menos cerquita de ahí donde estábamos nosotros entonces nosotros vamos para allá tienes que darte un paseíto y se ve súper bonito el agua de color turquesa precioso la calita era una calita pequeña de rocas entonces había muy poca gente para la gente que le guste eso pues está muy bien la playa está de coña y luego hay otra cosa que sí que a algunos quizá les moleste a mí personalmente pues me picaba un poquillo y es que había bastantes barquitos alrededor ¿qué pasa con eso? que toda la espuma venía al agua donde tú te estabas bañando y eso es un poco desagradable además había todas las liguitas pero todas las liguitas me refiero a que mis tres amigos estaban tirándose pelotitas de alga constantemente luego por la noche nos fuimos al Arenal sí cruzamos otra vez toda la isla el Arenal está bien si quieres ir de fiesta barato y quieres estar en la playa tranquilamente bueno, tranquilamente relativamente porque a ver si eres joven estupendo ¿vale? pero solo con que seas joven un poquito no tan joven como yo vas a encontrar que el Arenal está lleno 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 de niños y de niños me refiero a que había menores de edad ahí bebiendo sí menores de edad con todo esto el apartamento estaba estupendo ¿sí? lo recordamos problema pusimos el lavaplatos ¿vale? nos habían dejado ahí las pastillitas estupendas para el lavaplatos lo pusimos lo abrimos y nos había quedado sucio y fue qué bien entonces abrimos el compartimento del jabón y la pastilla estaba enterita así que bueno tuvimos la fabulosa idea ahora vais a pensar no no dime que no es eso pues sí lo que habéis pensado es eso cogimos Fairey y lo pusimos en el lavaplatos bravo bravo qué maravillosa idea has tenido pues sí maravillosa idea evidentemente eso fue la fiesta de la espuma no pongáis nunca Fairey en el lavaplatos el lavaplatos se pasó los siguientes días ahí con un indicador estupendo que no funcionaba no podíamos apagarlo pulsando ningún botón miramos las instrucciones nada era bastante desesperante porque pensaba madre mía nos lo hemos encargado total bajamos el diferencial y lo dejamos apagado y que sea lo que Dios quiera entonces la última noche dijimos bueno vamos a encender el diferencial a ver qué pasa milagro milagro el lavaplatos funcionaba fue un alivio impresionante yo supongo y me imagino que solo tenía que trabajar la vida al tercer día estábamos bastante cansados porque habíamos llegado a casa como a las 7 de la mañana así que bueno descansamos dormimos hasta tarde y luego por la tarde nos fuimos a una playita por aquí cerquita del pueblo y luego por la noche para hacer algo pero tampoco irnos a la otra punta de la isla a buscar la fiesta nos fuimos a Alcudia que estaba ahí al ladito y estaba estupendamente Alcudia ¿qué pasa? fuimos ahí después de cenar y fuimos ahí que llegamos como casi a las 12 de la noche lo que pasa es que tú tienes la isla de Mallorca aquí tienes Palma aquí tienes la zona donde estábamos nosotros que era aquí está Alcudia aquí está el pueblo o sea estaba súper cerquita y toda esta zona de aquí está llena de europeos europeos significa no españoles significa franceses alemanes acatadas ingleses ¿qué significa eso? ellos tienen unos horarios muy distintos a nosotros eso significa que íbamos ahí a las 12 de la noche y estaba todo 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 cerrado pero cerrado todos los bares todo cualquiera lo del paseo marítimo estaba todo chapadísimo o a punto de chapar fiasco así que bueno nos volvemos al apartamento y hasta el día siguiente cuarto día cogimos y nos fuimos a una playa que estaba también por ahí por esa zona de la isla pero un poquillo más lejos que se llama Cala Mesquida esa playa era sinceramente fantástica a mi me encantó era una playa de arena ¿vale? muy familiar eso sí estaba bastante lleno de niños y el agua súper limpia súper agradable la verdad es que estuvimos fantásticamente hacia más hacia el mediodía por eso sí que se llenó bastante de gente de hecho nosotros estábamos casi a la línea del agua y una familia estupenda de alemanes se nos puso ahí delante pero delante significa medio metro con todo su chiringuito ¿vale? con su sombrilla con su tienda para taparse el sol porque si no quedan como gambas todo todo se pusieron ahí delante como una pantalla estupenda dice muy bien muy bien gracias total nos movimos no les dijimos nada les dijimos mira estamos de vacaciones tal cual nos movimos al lado y seguimos disfrutando de la playita estupendamente por la noche los chicos que venían con nosotros bueno ellos querían fiesta entonces me pidieron de ir otra vez al arenal porque se lo habían pasado bien el otro día así que fuimos al arenal pero el arenal ese día pues no estaba tan estupendo con todo esto yo estaba cansada de todos los días y tenía que conducirlo una hora de coche para volver y no me apetecía estarme hasta las 6 de la mañana como el otro día así que bueno dejamos a los chicos que fueran me quedé yo con mi pareja por ahí tranquilitamente hasta que ya estaba que me dormía así que tuvimos que decirles mira chicos lo sentimos pero nos vamos porque además mañana se tienen que hacer cosas porque tenemos que recoger el apartamento porque nos vamos ya así que bueno a las 2 y media nos fuimos y más o menos un poco de consenso entre las dos partes al día siguiente el último día recogimos el apartamento lo dejamos estupendísimamente hay que decirlo la propietaria nos envió un mensaje dijo que quedó muy contenta nuestro vuelo salía por la noche con lo cual y nosotros teníamos que dejar el apartamento libre a las 11 nosotros a las 11 y cuarto cogíamos el coche y atravesamos la isla y a las 12 estábamos en Palma hacía mucho calor ese día mucho y bueno paseamos por Palma por su centro que pasa a Palma cualquier monumento al que quieras entrar la catedral los baños turcos cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa tienes que pagar y nosotros los 50 euros del coche pues nos habían hecho daño así que pagar como que nada y lo vimos todo pues desde afuera y tuvimos un paseíto estupendo luego yo encontré una chica que hacía tatuajes de Ena que me gustó muchísimo y me dice un tatuaje aquí estupendo es muy chulo la verdad me encanta después del tatuaje de Ena nos fuimos a comer y nos quedamos como bueno y ahora que hacemos porque Palma es Palma y pues muy bonito que sea es pequeño lo que hay que visitar y si además no puedes entrar en los sitios pues te la acabas rápido dijimos que nos íbamos al aeropuerto y nos íbamos a echar una sista ahí porque estábamos apuntazos llegamos al aeropuerto vamos a pasar el control y eran como no sé unas 4 horas antes de que saliera nuestro vuelo o 5 no sé era muy pronto y nuestros dos amigos pasaron y cuando fuimos a pasar mi novio y yo nos pita la máquina y nos dicen que es que no se puede pasar antes de 3 horas de que abra la puerta de hembra de embarque así que fue un bueno pues estupendo ellos habían pasado y su vuelo salía media hora antes que el nuestro y nosotros no podíamos pasar así que bueno nos quedamos ahí los 4 en la barrera hablando los unos con los otros y jugando a cartas y tal luego conseguimos pasar y qué pasó que llegamos al aeropuerto y ninguno durmió con lo cual nos pasamos como 4 o 5 horas a ir al aeropuerto muertos de la corrimiento hasta que pudimos coger nuestro vuelo bueno chicos os espero que os haya gustado el primer vídeo del canal voy a hacer más próximamente que sepáis que me voy a trabajar con ZIC y British Summer me voy 3 semanas a Reino Unido con un grupo de jóvenes voy a hacer de monitora supervisora de group leader y me voy dentro de una semana con ellos tendréis más noticias mías pronto muchos besos disfrutad el verano